Clínica Especializada Cibeles, Cirugía Plástica y Estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. El Valle del Cauca tendría 100 zonas Wi-Fi distribuidas en los 42 municipios, gracias a un proyecto liderado por la Secretaría de Telemática Departamental que tiene como fin generar un ecosistema de innovación digital en toda la región. Zonas Wi-Fi para todos los municipios del Valle del Cauca. Vamos a tener la posibilidad y ha quedado como una gran meta tener 100 zonas Wi-Fi en todo el departamento. El proyecto se llevaría a cabo durante la actual vigencia. Y la gran apuesta de lo que viene para el Valle del Cauca es empezar a generar un ecosistema de innovación TIC. en donde interactúe la comunidad como un actor dinamizador de todo, la empresa, el Estado y la academia. La Administración Departamental trabaja no solo con su Secretaría de las TIC, sino también con el Ministerio y la ERT para consolidar propuestas de conectividad y tecnología para el beneficio de toda la comarca vallecaucana.